tú que eres un experto en los deportes en béisbol en fútbol en baloncesto en todos bueno el lugar donde usted puede ganar dinero con esa experiencia es bets américa 007 el único lugar donde usted juega gana y cobra seguro bueno ya lo sabe y este quien es el que está hablando ahí quien es ese señor saludo a los américos de bets américa 007 ahí está el señor francisco rodríguez hoy vamos a hablar de béisbol bienvenidos a esta edición especial de sports en directo con ronald acuña como protagonista pero antes hay que saludar al señor francisco rodríguez cómo estás francisco estos días estuve con bruno hablando bastante de la binotinta hablamos de ti que estás metido en todas salió ahí varias veces con los amigos de bets américa y aquí estás ahora para hablar de béisbol y unos diseños de unas camisas espectaculares la de mi pana bruno gómez yo le voy a preguntar dónde las compró la última sensacional es que el hombre ya está hecho un mayamense entonces ya tú sabes está todo florido está todo alegre está todo playero está bien imagínense no 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 a mí a mí sí les garantizo no me verán con esa florecita no señor esta que por excelencia y por ahí vienen unas que nos está mandando de suca que eso está espectacular bello bello saludos también a los amigos de de suca ayer grabé mi análisis minotinto también vistiendo una franela de los amigos de suca que está bien bonita vaya ya y visite dígale que va de la parte de sports venezuela y le van a dar sus respectivos descuentos a ver francisco vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas sobre todo de ron lacuña júnior que ayer volvió a ser parte de la historia no sobre todo dentro de los venezolanos en la gran carpa al igualar el récord de más bases estafadas para un venezolano en una temporada de las grandes ligas que estaba o sigue estando en manos de roger cedeño también porque están empatados en este momento con 66 roger cedeño lo hizo en el 99 con tus queridos mets de nueva york en aquella campaña estaba repasando los numeritos de roger cedeño y fueron espectaculares ese año ya vamos a hablar un poco más pelotero un pelotero perdón interrumpir pero un pelotero que pintaba para mucho más de lo que fue sí no pero fíjate viendo esos números y yo dije wow quizás uno pasa por debajo de la mesa y se enfoca mucho en los 66 roger cedeño esa temporada pero fíjense vamos a repasarlo rápidamente antes de entrarnos en acuña 313 de averaje de promedio al bate 396 de ovp tuvo un slugging de 408 no era un bateador de poder ni mucho menos pero conectó 23 dobles su trabajo que era anotar carreras anotó 90 esa temporada en 155 juegos con los mets de nueva york tres triples cuatro honrones no era un bateador de poder pero de resto una temporada bastante buena bastante buena con los mets estuvo solamente bueno no solamente pero estuvo ese año con los mets después estuvo con houston detroit y volvió con los mets un par de años después en el 2002 y 2003 pero esa temporada del 99 fíjate que fue la única en la que batió por encima de 300 no entonces estamos obviamente todos enfocados ahora que acuña está haciendo lo que está haciendo en los 66 robos de roger cedeño pero fue muy buena la temporada en general del outfielder de mis queridos gloriosos leones del carácter dios mío villegas estamos aquí hablando de ronald acuña júnior y de roger cedeño no estamos hablando de los leones eso todavía no bien bueno hablemos de ronald acuña y hay que hablar antes de entrar a hablar de ronald acuña júnior y por ahí comienza a decirle a charse todo esto de hoy y es que los bravos atlanta han sido nuevamente muy bravos en esta temporada pese a que tienen tenían unos mets que pintaban para ser los más bravos en esta división y se fueron pero bravos pero no bravos sino molestos y ahora por cierto salió imagínense scherzer se fue para los para los rangers iba a clasificar seguramente va a clasificar seguramente ahí peleando están peleando por el comodín vamos a ver y y ahora se lesiona el hombre bueno entonces pero no estamos hablando de scherzer estamos hablando de los bravos que por sexta temporada consecutiva consiguen ser líderes en su división quien tumba a los bravos de atlanta previo a eso tenían dos los nacionales de washington y antes de eso los bravos de atlanta o sea ha sido un dominio tremendo en los últimos años y yo lo compararía ale con con esa dinastía de los tigres de aragua en venezuela con body baby fuiste al béisbol venezolano también pero eso pero a ver esos tigres ganaron muchos títulos estos bravos atlanta no han ganado títulos han ganado ha ganado uno ha ganado uno ha perdido en serie pero la mayoría sí la mayoría la han perdido en series divisionales se han caído en serie divisional la mayoría compáralo con los bravos de los 90 que ganaron también muchos títulos de división y una serie mundial si mal no recuerdo no fueron a otra pero la perdieron y en este caso han perdido una serie de campeonato aquí tengo de hecho los datos para no olvidarnos de los años exactamente mira perdieron la serie divisional en 2018 en 2019 perdieron la serie de campeonato en 2020 ganaron la serie mundial en 2021 y perdieron la serie divisional el año pasado es decir les cuesta mucho avanzar a estos bravos atlanta pero 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 no habían tenido una temporada tan buena como la que está teniendo no sólo acuña júnior sino también matt olson hay que recordar 51 cuadrangulares no es fácil sacar la bola 50 veces del parque no es fácil sacar la una imagínense en 51 veces mira esos bravos atlanta ahorita que estoy revisando la lista perdieron dos series mundiales la del 96 contra los yankees de nueva york en seis juegos y la del 99 precisamente el año que estábamos hablando de roger cedeño también contra los yankees en esa sí fue barrida 4-0 así que ganaron una contra cleveland en el 95 y perdieron dos series mundiales después de haber dominado la división este en los años 90 este equipo de los bravos atlanta obviamente comenzó esta dinastía sorprendiendo porque esos primeros títulos de división fueron con un equipo que que no en el papel no estaba como para ganarlo ya ahora sí este ya es su era favorito y tú hablabas de olson pero tienen un carro de leña no solamente con con olson sino el propio osuna que se ha vuelto a encender riley que ha tenido una temporada espectacular alvis que más bien había sido uno de los claves en las temporadas anteriores más bien ha tenido problemas de lesiones y no ha sido una pieza clave por ahora pero trajeron a murphy que no ha dejado de batir tampoco es un equipo realmente completo y va a ser el favorito entrando a la post temporada vamos a ver si pueden lograr convertir eso en otro título no que ha sido el reto para cualquier franquicia no sólo los bravos y que seguramente en grandes ligas no se repite desde el aquellos yanquis precisamente los que le ganaron a estos bravos a finales de los 90 cuesta mucho repetir títulos ganar varios títulos en estas en estas últimas dos décadas de las grandes ligas san francisco ganó tres en cinco años houston es el que ha estado más cerca de hacerlo ha ganado un par y ha perdido algunas series mundiales o series de campeonato estado más cerca pero le ha costado no han conseguido ganarlo de manera consecutiva y como te iba a comentar lo interesante también de los bravos recordemos seguramente va a terminar con el mejor récord de la liga nacional y eso le va a permitir jugar contra él que entre por la vía del comodín entonces vamos a ver en todo caso cómo termina saliendo este este tema no para los bravos atlanta y cómo termina entonces esta historia y aquí en el caso del mvp a quien se lo termina andando y vamos a entrar justamente en ese tema porque para eso lo vinimos a debatir hoy nuevamente la última vez de hecho que hablamos ale fue creo que hacer en el podcast hablamos de este mismo tema en particular el mvp ahora hacemos un update cómo están las cosas y en dónde estamos parados ahora freddy freeman si tiene mejor promedio al bate que ronald acuña jr por dos puntos de ventaja está promediando 337 por 335 de acuña jr no obstante acuña jr lo supera en war obviamente lo supera en bases robadas con esas 66 que acumula lo supera en inatrapables tiene cinco más está solo a uno acuña jr de los 200 y tiene 37 honrones 11 más que freddy freeman entonces en con freddy freeman comparado con con vets por ejemplo que vets como que vets está ahí ahí pero lo supera también muchos departamentos en el único donde no lo supera es en war que mvp tiene 8.1 y en el caso de ronald acuña 7.6 pero mvp bueno y en cuadrangulares mvp tiene 39 acuña jr tiene 37 en promedio 3 12 para mvp 165 hits en 529 turnos para mvp pero ahora es a lo que voy quién ha sido más predominante quién ha sido más importante entre estos tres peloteros para la contribución de su equipo si nos vamos por el war bueno evidentemente van a decir bueno pero ahí están los números pero en todo caso creo que la campaña redonda que está teniendo acuña jr que no ha dejado de participar en ningún juego en esta temporada ojo con eso ningún juego el solo creo que han sido dos los peloteros en esta temporada para los bravos que han estado en todos los juegos y me parece que el otro es austin reilly pero uno de ellos es ronald acuña jr los bravos tienen 145 juegos 146 con el de anoche bueno y ronald acuña jr tiene 146 juegos disputados en esta en este 2023 no es que a ver eso está muy pareja esa lucha con como que es freddy freeman propio freddy freeman en su visita acá a miami él él prácticamente dejó entredicho que él siente que no está en esa carrera por el jugador más valioso de hecho le preguntábamos también a david peralta tuvimos la oportunidad de conversar con él y él hablaba también de esa comparación entre acuña y vets como los dos candidatos pareciera que se va a ser el la lucha final no yo estaba revisando los números hay un empate técnico en promedio de envasado no 416 412 en el promedio al bate acuña si tiene el mejor promedio que vets que tiene apenas entre comillas 312 en impulsadas vets tiene 6 más pero es algo que también se puede ir igualando no no es tanta la diferencia ahí tampoco si te vas al ops que es otra de esas importantes no así como el war el ops que es la suma del promedio más el promedio de envasado también está bastante parejo vets lo supera mil 19 a mil 2 está muy parejo en general lo que pasa es que lo que está haciendo acuña que está a punto porque está a tres honrones de hacer un 40 60 y cuidado sin un 40 70 es algo que no ha hecho nadie en la historia del béisbol de la grande liga ya el 30 60 no lo había hecho nadie y cuando llegue a 40 a ronda acuña y ojalá sea acá en miami este fin de semana que lo vamos a ver ahí estaremos este viernes a partir de este viernes en el london y post park para la serie entre los marlins y los bravos yo lo que creo es que la fuerza que tiene esa marca que va a establecer ronda acuña porque creo que va a llegar a los 40 honrones y creo que va a llegar a las 70 bases robadas tiene mucha fuerza y ahí es donde puede estar la clave porque los dos cuando estabas repasando los numeritos los dos tienen lideratos los dos están en equipos que van a clasificar los dos están en equipos que van a ganar su división los dos han tenido apoyo ofensivo de otras figuras tú hablabas de matt olsen hablabas de freddie freeman ambos han contribuido a lo que han hecho vets y acuña para mí un empate técnico en general ya va a quedar un poco más en la percepción de lo que ha sido la temporada de ronda acuña o la de vets y ahí en las bases robadas si podemos decir que ronda acuña le llega una morena no hablando de yo ahorita me puse a pensar y como que tuvo un vacío yo dije matt olsen dije matt olsen dije bien el nombre sí 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 imagínese tú de repente una laguna mental imagínese ay dios mío ay papá ese le da ya francisco está está avanzado yo la semana que viene en seis días cumplo 34 primaveras así que espero mi regalo de todos ustedes les pregunto a ver en este caso si acuña y unión está teniendo una gran campaña en cuanto a bases robadas ojo que el récord por ahí lo preguntaban hugh nicholl 138 bases robadas en 1980 en 1887 en el béisbol moderno ricky henderson el dueño de las bases robadas totalizó 130 en 1982 y tuvo dos temporadas con 66 bases robadas el numerito que tiene actualmente ronda acuña júnior pero ese es el dueño y señor de las bases robadas el señor ricky henderson que por cierto jugó con los metros yo también este corazoncito se le sale mira entonces para tener en cuenta esos numeritos pero usted qué cree usted qué cree díganos coméntenos quién es el mvp por fin si acuña júnior se lo lleva o creen que muqui vets termina arrebatándole ese mvp al al venezolano y con cuántos vamos a terminar si termina con 40 cuadrangulares si termina con 70 bases robadas está sólo a cuatro de eso y está sólo a tres honrones de que se concrete ese numerito el 40 70 no una locura una locura esa cifra y y a ver no los dos hablando volviendo un poquito al promedio al bate los dos acuña y freeman estaban acercándose a luis arraes en cierto momento pero todavía se ha mantenido esa distancia en el título en la pelea por el título de bateo en la liga nacional arraes también está muy cerca y vamos a hablar por supuesto quizás mañana ya con él allá en el on the park sobre esa posibilidad de ganar el título en temporadas consecutivas en dos miembros diferentes no lo ha hecho nadie en la historia del béisbol de las grandes ligas y bueno luis arraes está a dos semanas de poder lograr esto así que impresionante por supuesto lo que ha hecho también el segunda base de los marlins de mayana así que bueno francisco gracias por habernos acompañado gracias a todos ustedes amigos de sports venezuela ahí lo tienen otra noche histórica de ronald acuña júnior con los bravos de atlanta además se juntaron las dos cosas no empató el récord de roger cedeño ronald acuña y los bravos atlanta también ganaron su división por sexta vez consecutiva y ahora ver qué sucede en la post temporada y díganos entonces qué va a pasar qué va a pasar por quién apostarías por quién apostarías tú que eres la cara de bets américa 007 por quién apostarías tú no me digas que no tiene que apostar con los ojos cerrados te voy a dar aquí con los ojos cerrados por quién apostarías acuña júnior es que no tiene sentido que no se lo den a él o sea los escritores los escritores y esto podemos hacer un un vídeo cortico los escritores los que votan los que de la asociación que votan para el gol de la fama si no le dan el voto a ronald acuña júnior yo no sé qué están haciendo ya se lo llevo ahí no sé qué están haciendo porque aquí qué más hay que hacer qué más hay que hacer para hacer mvp metes a tu equipo en la serie en la en como campeón divisional nos meten los playoff te robas todas las almohadillas en 40 a 70 posiblemente arribas a 200 hits qué más tienes que hacer para hacer mvp buena defensa también buen brazo ha hecho un poquito de todo juegas en todos los encuentros de tu equipo no es casualidad juegas en todos los encuentros de tu equipo qué más tienes que hacer para hacer mvp que me den argumentos sólidos más allá del war para que me digan el war no es un argumento sólido entonces para ti más allá es que es el único numerito que me hace así así bueno pero pero es el único pero los sabermétricos le encanta el war el war es su bebecito con el que llevan lo llevan como están los sabermétricos en oakland mira como están los sabermétricos de oakland no siempre no si esos numeritos si evidentemente los números sirven las estadísticas sirven para eso están hay que hay que mirarlas hay que revisarlas pero al momento de la votación uno ve tiene que ver un poquito más allá vamos a ver vamos a ver si ellos ven más allá vamos a ver sí pero ya sabe ya sabe y lo otro te iba a decir otra cosa y se me volvió a olvidar esto es increíble la edad la edad de francisco bueno usted no se olvide de ir a betsa américa 007 si quiere hacer sus apuestas el día de hoy también gracias a los amigos de empresas polares quédate tranquilo ya después me dice después de que terminemos los amigos de empresas polar quienes nos han estado acompañando a lo largo de todo el año con nuestra cobertura de los venezolanos en el gol de la grandes liga y como dijo francisco por ahí vienen sorpresas con los amigos de zucca también que nos están preparando algo bien bonito que ustedes van a ver también en nuestras pantallas pronto así que bueno gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente francisco nos dices ahí me lo dices ahí en el comentario me los comentas en nuestra página de facebook en youtube cuando me acuerde cuando me acuerde se los escribo pero era algo para que ellos comentaran vamos nos fuimos chao nos fuimos hasta la próxima y y y y y y y y